Bueno, soy veterano de la Fuerza Armada de El Salvador. Estuve de alta en la Segunda Brigada de Infantería en 1986. Bueno, vea, cuando uno se le mete algo en la cabeza, los deseos, entonces se hace en realidad cuando uno quiere, ¿verdad? Yo desde la edad de 12 años yo quería ser militar. Me gustaba ver a los soldados, el uniforme. Y yo dije, cuando yo tenga la edad, pues yo voy a integrar también a la Fuerza Armada. Y bueno, pues a la edad de 17 años con 8 meses, fui yo quien se presentó al ejército, ¿verdad? Y bueno, pues así fue como quedé en la Segunda Brigada de Infantería, en la Segunda Compañía del Batallón Pipil. Cuando uno llega a esas cosas, ¿verdad? Pues llega un poco tímido, ¿no? Y pues nosotros todavía estábamos así de civil, nada más que en el mismo momento, cuando ya pasó el examen, entonces fue que nos llevaron a quitar el pelo, pero sí anduvimos recibiendo instrucción de patio con la ropa civil. Bueno, hasta ahí todavía no era fuerte, ¿verdad? Pero estábamos aprendiendo lo básico. Lo bueno fue, pues, ya más adelantito. Sí, bueno, porque ya los entrenamientos, pues, ya eran más fuertes. Sabe de que a un soldado, pues, se tenía que hacer, como le quisiera decir, con coraje, ¿verdad? Entonces tenía que recibir entrenamientos bien fuertes, pues. Primeramente, a cómo saludar a un subsuperior, a qué distancia. También a qué, dice, a qué unidad uno pertenecía, el batallón, ¿verdad? Y entonces, todas esas cosas así, ¿no? Y, pues, bueno, lo bueno era cuando le tocaban los arrastres bajos, todos los ejercicios, ¿verdad? Porque eran bien fuertes los ejercicios. Y entonces, era bastante costoso, ¿no? Pero gracias a Dios, todo lo pudimos superar. Pues, bueno, nosotros ahí estábamos todavía con ropa de civil, pero sí estábamos recibiendo entrenamiento. Pero lo que a mí me gustaba era que cuando ya llegaban todos los demás, las compañías con licencia, ya cuando ellos tomaban el uniforme y el fusil, pues, yo decía, ¡guau! Pronto yo voy a estar así también. Sí, pues, los entrenamientos no era de darle el fusil así rápido, ¿no? Sino que primero era el uniforme y ya después, días después, pues, ya nos dieron lo que es el fusil G3 y andábamos así recibiendo el entrenamiento, ¿verdad? Entonces, los enseñaron todos esa, cómo manejar el fusil G3. Luego la M60, armar y desarmar. Y, bueno, pues, contaban también para poder armar y desarmar el fusil también, ¿verdad? Y, bueno, porque saben que es una vida militar y todo tiene que hacerse rápido. Bueno, recibimos todo, ¿verdad? Pero lo bonito fue cuando ya dijeron que terminamos todo lo que era ya el tiempo de entrenamiento y ya que cada uno iba a pasar a sus unidades a las cuales ya éramos asignados. Y así fue como me pasaron a lo que ya cuando llegó el todo, los batallones, entonces ya así lo fueron agregando ya de una vez a lo que era a sus respectivas unidades y compañías. Pues, no, la verdad, Garrote, no. Solamente ya cuando venimos a recibir el entrenamiento de armas, pues ya de una vez nos dieron el fusil G3. Y ya luego después, ya cuando se fue de baja, bueno, las bajas que hubieron y nosotros pasamos a cubrirla, entonces ya lo dieron el M16. Y ya de ahí, pues, bueno, es un orgullo, ¿verdad? Como para todo salvadoreño el poder ser militar y portar su uniforme y portar una arma en la cual, pues, también es un compromiso, ¿verdad? Porque ponerse el uniforme no es de así por así, no es de cualquier persona, porque hay que de verdad tomar coraje y valentía para estar en un frente de batalla también. Y aparte de eso, un orgullo de estarle sirviendo a nuestra patria, defender nuestra bandera, ¿verdad? De todo peligro de que se pueda aproximar. Bueno, la primera salida ya fuera ya cuando ya contestamos las unidades. Bueno, recuerdo de que cuando ya pasamos a las unidades, dijeron que necesitaban un soldado más en la Cuarta Compañía del Pipil, entonces me pasan para ahí y ya comencé a trabajar con la Cuarta Compañía. Pero mi primera experiencia de la cual yo creo que a todos nos ha pasado es cuando me tocó el primer enfrentamiento en el cual yo dije, pues, que ya no iba a ver a mis padres ni a mis hermanos, pero a la misma vez tomé el coraje y de ahí para acá, pues, yo ya no volví a tener miedo. Pero sí, la primera vez, yo creo que a todos nos pasa, que siempre nos da un temor, ¿verdad? Porque ya no vamos a volver, tal vez, porque, bueno, cuando uno está en guerra, pues no es algo que, es decir, es un juego, sino que sabemos que es la vida la que está en riesgo ahí. Y hubo muchas experiencias, igualmente, el 21 de octubre de 1987 fuimos emboscados en la carretera de Santa Ana a Metapán, en una recta que se llama la recta de San Diego. Entonces ahí yo salí lesionado de mi pierna derecha, tal vez también perdimos a dos de mis compañeros, y fueron dos a que perdieron la vida y, bueno, fuimos cinco heridos. Pero, gracias a Dios, pues, estamos bien. Y de allí, pues, también allá en Quebrada Seca, y yendo para el CENFA, también fuimos emboscados. Estuvimos, parece que tres horas, allí en combates, estaba la Guardia Nacional de Contrasubversión, estaba también Caballería, estaba también nosotros de la Segunda Brigada, pero como los combates eran bien fuertes, tuvimos que tener el apoyo de la Fuerza Aérea también. Y, pues, ahí también casi, casi que yo pierdo mi pie izquierdo, pues, porque, aunque no lo crea, no sé, no, pero yo hasta todavía medí a donde cayeron dos balazos y eran cuatro dedos de distancia de mi pie izquierdo, pero, sí... ¿Perdió su pie? No, no lo perdí, pero caía a cuatro dedos de distancia del pie izquierdo, cayeron dos balazos. Pero, no, gracias a Dios, no, pues, sí fui herido en 1987, pero, gracias a Dios, yo estoy bien. Fui operado, me sacaron lo que quedó en la pierna allá en Nueva York, Estados Unidos, allá fui operado. ¿Operado de? De la pierna, donde sacaron esquilas de la bomba, cuando fuimos emboscados en la carretera de Santa Ana hacia Metapán. Sí, bueno, nosotros estábamos destacados en hacer Guajoyo. Bueno, la cosa fue así, después de que yo estaba en la cuarta compañía del Pipil, sargento de batallón Minileo Carranza me dice, mira, Chele, necesito que te pases al comando batallón, al grupo de mando, pues, muchos dicen el grupo de los bolsones, ¿verdad? Pero yo no sé por qué dicen el grupo de los bolsones, si el comando batallón es algo muy delicado, es de donde depende toda la seguridad de todo militar que anda en el campo y en las carreteras, ¿verdad? Porque uno tiene acceso a mucha información militar. Entonces, yo no sé por qué dicen el grupo de los bolsones, ¿verdad? Bueno, pues, entonces me dice, yo quiero que te pases para ahí, le digo, pero yo no sé ni hablar ni escribir en clave. Me dice, pues, ahí vas a aprender. Bueno, al final, pues, me pasé al comando batallón y nosotros, pues, estábamos destacados en el, bueno, todos los que son de Santa Ana y los que estuvieron ahí, ¿verdad? Saben dónde es este, el repetidor, el faro, microondas. Estábamos ahí y estábamos también del centro de transmisiones de allá de San Salvador también. Y luego estábamos ahí en el faro, la brigada y Texi y Guajoyo. Pero en una de esas, yo, me bajaron de ese lugar del microondas y luego salí con permiso. Después que salí con el permiso que me presenté, presenté a las El Guajoyo. Estando allí, pues, dijeron que teníamos que ir a Metapán. Y entonces íbamos a ir a un puente que está de Metapán, hacia la frontera en Guiatú, que se llama el puente Chimalapa. Y entonces, pero ellos, el teniente ya sabía de que había emboscada, porque ya se le había notificado. Él no los notificó a nosotros, sino que él solamente dijo, hay que ir a alerta porque los paderones están minados. Eso fue lo único que dijo, ¿no? Y entonces, nosotros estábamos en Guajoyo. Cuando íbamos para Chimalapa, íbamos a dejarle el rancho a los que estaban ahí destacados, ¿no? Entonces, y bueno, pues, él dijo que nos sentáramos, ¿verdad? Entonces yo iba así en dirección del motorista, y entonces iba a la espalda de los otros, de los cerros. Cuando pasamos lo que fue San Diego, ya el desagüe y todo eso, a ratito después, cuando cogimos la recta de San Diego, a ratito, pues, ya solamente escuchaba que un chillido en los oídos, y solamente los fusiles bien despacito los disparo, ¿no? Pero allí fue cuando yo ya caí herido, pero ya el oficial sabía que sí había emboscada, pero él no dijo, hay emboscada, porque el departamento de sección 2, ellos le notificaron que había emboscada, pero él no dijo, hay emboscada en tal lugar. Sí, bueno, yo solamente sentía caliente y dormida la pierna derecha, y, pues, cuando yo volteé a ver hacia los lados, pues, ya veo unos compañeros, uno herido, el otro estaba fallecido, el otro solo tenía la mitad de la cabeza con la cara, y la otra, pues, a ver a dónde fue a caer, ¿verdad? Pero, este, sí fueron dos muertos y fuimos cinco heridos, siete bajas en total ahí. Bueno, ya a mí, pues, me bajaron. Bueno, siguió el truck caminando, o el camión, voy a decir así. Ya solamente con el lado derecho, solo los rines, porque las llantas las explotaron. El tanque de gasolina lo habían roto y ya casi no llevaba gasolina, pero logramos salir. Después, como diez minutos después de la emboscada, llegaron otra camionada de soldados, pero ya la emboscada ya había pasado. Entonces, de ahí, pues, me llevaron al hospital de Metapán, y después de ahí me trasladaron al hospital de Santa Ana, y ya después de ahí, pues, me pasaron a la enfermería militar de Santa Ana, pero sí fui llevado de allí en otro vehículo, a lo que fue al hospital Metapán. Bueno, le voy a decir algo, que cuando hay alguien que de verdad reconoce la labor de aquel militar, del que está ofreciendo la vida por defender la patria, el que entiende, él tiene buen corazón, porque yo recuerdo que mi capitán era el comandante de batallón Israel Antonio Ruiz Flores, él fue el que me... él y el sub-sargento Arduvín Aguilar me llevaron al hospital, como yo no podía caminar, entonces Arduvín Aguilar me cargó en su hombro y me llevaron al hospital. Llegando ahí, pues, llegó el capitán y, pues, se portó muy bien. Luego, después que me trasladaron al hospital Santa Ana, pues, también los médicos se portaron bien, pero en enfermería, pues, también los sargentos enfermeros fueron muy buenos, pusieron todos sus esfuerzos, empeños para que pudiera uno ser sanado de esas heridas. Bueno, yo entré en octubre de 1986, pero cacé alta el primero de noviembre del 86 mismo, solamente fue un mes agregado. Sí, sí, este... Bueno, lo que eran los cafetales, pues, sí, murió uno que le decíamos el... Ay, se me olvida el nombre de este soldado, pues, sí, que le pegaron el balazo en el... No me acuerdo si fue en el derecho o en el izquierdo, pero el pecho, pero fue ahogado porque no le salió, ¿verdad? Ahí fue la primera experiencia mía cuando yo ya salí al terreno por primera vez, ¿verdad? Entonces, pero después solamente veía, pero eran compañeros míos heridos. Y esa vez cuando fui emboscado, que vi los dos compañeros míos muertos, y bueno, pues, sabe de que uno se llega a querer como familia, ¿verdad? Y, pues, eso era algo que a mí me lastimaba el corazón, pero yo también estaba en lo mismo. Entonces, yo, pues, tarde o temprano me... Bueno, él solamente quería poder respirar, pero era... Era... Pero no se podía hacer nada porque él ya estaba casi que en las finales y al final, pues, se quedó ya... Él ya no pudo respirar tampoco, ya ni se movió ni nada. Pero... Pero sí, él fue que se ahogó. No se movía, pero solo medio, medio, había los pulsos que quería... Bueno, que estaban trabajando un poquitito, pero poco a poco se fue apagando y apagando ya. Pero él también dejó de moverse también. Se movía, pero era poquitito. ¡Gracias!